The Call The Call The Call The Call The Call The Call Como un don apasionado Que me atas bien sin manos A su cuerpo encadenado Amor de sabor a vida Para ocultar la mentira Realidad de mi fantasía Como un don apasionado Buenas noches Estoy encantada de estar aquí esta noche con todos vosotros Aquí en esta maravillosa tierra En Tenerife Aquí en vuestra candelaria Muchas gracias y le quiero dar Muchísima suerte a los concursantes Esta noche que se la merecen Buenas noches Aplausos Aplausos Buenas noches Aplausos Aplausos Gracias.